Tachira, potencia informativa. Cumpliendo con todos los parámetros y fortalecer toda la dinámica donde el poder popular trabaje con nosotros y nos vea como su aliado, como sus amigos. Además que aquí hay algo bien importante, una población bien organizada, una población que entiende el trabajo armonioso por la colectividad y el desarrollo sin hacerle daño al impacto ambiental y algo mejor que hay en la disposición para poder hacer las cosas. Entonces ya tenemos un levantamiento, vamos a tener la información y con el señor viceministro Owen Manrique vamos a trabajar muy bien de la mano para poder recibir sus orientaciones y trabajar con pasión por Lobatera y por el Estado de Tachira.